Muy buenas, pues aquí estáis viendo esa avería que tengo en el lavavajillas balay que significa básicamente que no está, no puede evacuar el agua que hay en el depósito ahí, eso es el lateral de lavavajillas y estáis viendo como una especie de pálvula antirretorno no sé si es para el tema del olor y demás, me imagino que sí total, que está entaponado, está saturado de suciedad, de cal, de... no sé, en fin que está obstruido, yo esto me he dado cuenta a base de desmontar pies y demás porque yo no tengo ni idea de este tema, entonces viendo que el problema seguramente sea de ahí porque cada vez que arrancaba el lavavajillas tenía que vaciar el depósito que hay dentro porque se queda con agua y eso lo hace como unos treintentos y luego suena el pitido de la alarma así que nada, vamos a ver, me parece que estamos esperando un poquito a que salga ese pitido de alarma que básicamente me está indicando de que no se ha podido evacuar el agua que hay dentro del lavavajillas y se para el sistema, ahí lo tenéis que el mismo error que estaba dando al principio del vídeo entonces para este tema yo he estado viendo unos tornillos, he estado viendo unas tomas y digo, venga, pues seguramente hay que quitar esos dos tornillos unas grapitas caen a los lados y listo así que nada, empezamos a quitar esos dos tornillos luego me doy cuenta que eso no sale tiene una rosca, vale, ahí tenéis como un respiradero o algo así vale, pues eso está enganchado también con el propio depósito y a la vez la chapa, hay que quitarlo vale, ya te puedes dejar un poquito y luego hay un taponcito abajo tened cuidado porque yo no me lo he cargado de milagro así que espero que este vídeo evite rompepiezas y demás porque yo he estado a punto de romperla, vale ese taponcito lo quitamos bueno, que no era un tapón, yo creo que es la parte de aspiración o algo no sé, es que no tengo ni idea me he metido en esto sin tener ni idea pero bueno, básicamente he encontrado la avería y más o menos lo he limpiado ya lo veréis más adelante bueno, tengo todo desconectado ahora tendría que sacarlo hacia arriba porque tiene una junta histórica aquí es muy importante desconectar todo el tema eléctrico todos los cables y demás porque hay que quitar ese depósito vale yo he puesto unos cacharritos ahí porque ahora va a caer bastante agua ahí lo estáis viendo listo y ya básicamente lo que hice fue quitar el manguito flexible ese blanco que veis ahí al principio es ese de ahí el que quito ahora pasa que me costó un poquito y le di un pepinazo ahí al cacharro se cayó todo el agua en fin, un desastre eso lo he cortado ahora mismo estoy enseñando el recorrido que hace el agua, vale y ya se encuentra con esto que está saturado de suciedad y eso lo tiene como sellado lo tienen taponado ¿qué he hecho? pues lo he metido en la ducha le he dado con agua a presión por un lado, por otro o sea, a corriente y a contracorriente se ha quitado bastante la suciedad no toda porque yo creo que tendría que haberle echado algún producto químico o algo que se coma esa suciedad pero bueno que más o menos bien entonces vuelvo a montar todo lo programo vale aquí ahora mismo estáis viendo como está evacuando el agua que ahora parará vale ahora ha parado entonces ya funciona correctamente estáis viendo que todavía hay suciedad lo que pasa es que eso no lo puedo quitar porque esa tap ese depósito está termosellado no puedo no puedo separarlo para limpiarlo bien así que tendrá que ser con productos químicos y aquí estáis viendo como ya bueno puse el ciclo vació todo el agua llenó ahora está vaciando y ya funciona correctamente pero vamos no está limpio del todo ya para la próxima que me pase pues le echaré algún no sé algún desincrustante o algún un poquito de sosa cáustica algo le echaré vale ahora mismo está metiendo agua en el depósito y ya empezará a ya empezará a activarse la bomba del agua y a limpiar los a limpiar los platos vale ahí lo está escuchando así que nada espero que este vídeo ayude a mucha gente y ya nos vemos en el próximo vídeo señores y ya nos vemos en el próximo vídeo